bueno se llego la hora de almorzar pero tengo muchos días de querer subir aquí mire así que voy a ir allá arriba a ver que encuentro primero tengo que encontrar un lugar donde subirme aquí parece como que es una bóveda un altar o algo así hay leña que quiero cortar que está al otro lado como todo está blanco se mira más es nieve que quedó el otro día aquí hay muchos venados no ahorita verdad pero si hay muchos si los miramos ese tronco que está atravesado ahí quiero venir a cortarlo quiero dármelo para la casa así que vamos a seguir subiendo a ver que encontramos aquí arriba no hay donde agarrarse aquí solo hay que ir subiendo un es notificador un jest que se me espina estoy muy tranquilo por otro lado etc se me tiene que ir por otro lado es un peu se me queda una espina esta formación si la cresta se puede trazar y con una espina ahí me tengo que sacar otra espina ay ya subí un montón, no puedo regresar o si por acá donde agarrarse tiene espina eso no vine por el camino mas feo, tiene una espina aquí hay otro tronco yo esos troncos los quiero hacer pedazos no están atravesados vamos a ver los de arriba ay que perro un ligero plano colina arriba voy a tener que ir abajo me quedan 3 segundos 3 minutos con 50 segundos este lugar esta bonito para las fotografías aunque yo no este bonito por las fotografías esta bonita mira hay mas para arriba para subir increíble aquí me gustaría hacer una fogata y hacerme una sopa o hacerme un chocolate algo de comer vamos a ver que hay mas allá vamos a ver acá aquí se notan las huellas de los de los venados esta muy liso acá esta muy liso acá este arbolote no se cae estos árboles tienen la peculiaridad que no tienen mucha raíz se ven grandes y todo pero no tienen mucha raíz entonces en una tormenta en un rayo caen dos pedazos y caen y ahí se mira que no tienen nada de raíz entonces son súper fáciles de de derribar un árbol sin raíces un árbol sin raíces voy a subir hasta aquí y me regreso como se llama esta ciudad aquí creo que estoy entre Laura en el sentido y Highland Park o Morningside creo que se llama aquí hoy bueno ya tenía muchos días de querer subir acá y aprovechando la hora del almuerzo me vine a dar la vuelta acá ahí esta el puente no se que nombre tiene ese puente esta el río el río Alegini no se como se pronuncia tengo la lengua dormida mira que podría hacer yo acá aquí esta la nieve mira hay gente que acostumbra hacer los niñacos de nieve cuando la nieve es abundante aquí por la posición en la que estamos el sol no la luz del sol no llega directamente entonces esta nieve va a permanecer muchos días acá donde la nieve si se ha evaporado o deshecho es al otro lado allá porque allá si pega el sol o si resplandece el sol entonces el sol hace que se derrita rápido pero aquí si usted observa todo esto está lleno de nieve por la misma razón que aquí no da el sol apenas está allá allá se mira aquí un poquito que quiere salir entonces aquí no da el sol entonces esto no se deshace allá llegó el almuerzo ya quiero seguir para arriba pero así que vamos para abajo de nuevo a ver si no me caigo si me caigo tengo que tirar la cámara no 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 jajaja oye caí aquí está más más caminable esta vez ya se mira más cerca ya ya se mira pero yo no me voy a regresar para donde estaban las espinas porque mucho vele no puedo regresar por otro lado creo que aquí está más fácil aquí está el camino de los venados aquí bajan ellos si aquí va el venado bajo yo espero que no me heriden el venado pero que no me heriden el venado pero que no me heriden el venado más fácil más fácil más cerca de la derecha aquí aquí está así ya que se me pegó aquí me voy a bajar aquí me va, me voy a bajar aquí me voy a bajar Ya llegué, vengo de allá arriba y voy a ir más arriba después me voy a llevar el almuerzo así que me voy decidiendo de ustedes eso les voy a presentar a la gente que voy a tener placer de comer con ellos ok Gracias por ver el video.